Hola, hola, ¿cómo están mis S&Lover queridos? Hoy traigo una casa, amigos, que siempre me ha encantado esta casa. Esta loción nace en 2016. Cuando nació fue un boom ese año. Es la Mont Paris y de su casa, aquí tengo la cajita. La casa es Ives Saint Laurent. Ives Saint Laurent con su loción Mont Paris. Esta es la cajita, esta es la loción. La loción es de vidrio. Esta es, vamos a ver, esta es de 90 miligramos. Es una loción coqueta, miren, con su cordelito, su taponcito de plástico. Yo ya me la puse, amigos, pero me voy a poner un poquito atrás de la oreja. ¡Qué rica! Miren, esta loción, si ustedes me preguntan, recomiéndeme una loción de trabajo día que huela elegante, empoderada, esta es una de mis preferidas. Esta es una de las soluciones que yo me pondría para trabajar de día y que la gente me va a preguntar qué rico, qué huele. Usted anda rico porque es de la familia olfativa Chipre. Nace, como les dije, en 2016. Son tres personas que están detrás de esta loción de la nariz. Les voy a leer las notas. Las notas de salida son fresa, frambuesa, pera, naranja, naranja tangerina, bergamota de calabria y calone. Las notas de corazón son peonia, jasmin sambac, jasmin blanco, datura, flor de lazar, del naranjo. Y la base, miren, es la base donde descansa esta loción en las hojas de pachulí, que me encantan, pero esta tiene dos. Las hojas de pachulí de Indonesia, el pachulí normal, el almizcle blanco, el musk, la vainilla, el ambroxan, el musco y el cedro. Es una loción deliciosa, bien coqueta, bien dulcita, pero como tiene la maderita y la hace elegante, la hace con esa seriedad rica que cuando ustedes la usan le van a preguntar qué rico huele usted. Esta casa, pues, son tres las personas que la hicieron. Oliver Cresp, Harry Fredmo, y también está Dora Buckridge. Son tres personas que deliciosa les quedó la casa. Amigos, perdón, la loción, les recomiendo esa loción para trabajo, de día. No se van a arrepentir. Y Beth St. Lauren, con su loción Montpare. No se van a arrepentir. 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 No se van a arrepentir.